Jackson Hole, Wyoming Este es otro lugar destacado por sus increíbles pistas extremas, característica que convierte a este sitio en el destino perfecto para esquiadores de nivel profesional. Otra ventaja que ofrece Jackson Hole a sus visitantes es la asequibilidad de hospedaje, motivo por el cual muchos prefieren visitarlo. Si quieres enseñar a esquiar a los más pequeños de la casa, te alegrarás saber que en este lugar hermoso podrás encontrar un área especialmente creada para que los niños tengan sus primeras experiencias en el emocionante mundo del esquí. Puedes visitar este lugar en cualquier momento del invierno, debido a que suele tener mucha nieve desde el principio de esta temporada. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado se agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo.